Hola a todos, empecemos con algo muy importante, aunque YouTube ha probado esto y si piensan aplicarlo para todos en la plataforma, por ahora esto sigue siendo un beta, es decir, por ahora está limitado a un grupo muy reducido de canales porque aún se está probando, pero YouTube ha confirmado que apenas esto salga del beta se aplicará para todos. Sabiendo ello, ¿qué es esto de los clics de YouTube? A diferencia de compartir con el clásico botón que todos conocemos, con los clics de YouTube podrás compartir un fragmento que tú selecciones de un video que tanto esté subido como los videos de transmisión en vivo y estos se reproducirán en bucle. Vamos con un ejemplo y con el proceso para que se entienda mucho mejor. Primero, cuando encuentres un video con esta alternativa podrás ver debajo de ese video justo al lado donde están los likes un nuevo icono en forma de tijera, estos son los clics de YouTube. Aquí hay que decir que YouTube ha subido este video con esta opción y que está disponible para todos, es decir, todo aquel que quiera probar podrá hacerlo con este video, así que dejaré el link de este video para que tú mismo puedas probar y ver cómo es el proceso de los clics de YouTube. Sabiendo ello, le damos clic a este icono y nos aparecerá en la parte derecha una pequeña ventana donde debemos seleccionar el tiempo del fragmento que vamos a elegir. Muy importante, debe ser un mínimo de 5 segundos y un máximo de 60 segundos. También es obligatorio poner un título, caso contrario no nos dejará continuar. Teniendo todo ello, le damos clic en compartir el clic, esperamos un momento y nos aparece esta ventana que conocemos donde se ha creado una URL online y podemos compartirlo en diferentes redes sociales. Incluso podemos insertar ese clic en nuestra web y se reproducirá en bucle. Bien, teniendo ello, ahora vamos al enlace y cuando vamos al enlace nos lleva al video de YouTube y vemos que la parte que hemos seleccionado está resaltada y ese fragmento es lo que se reproduce y se reproduce en bucle. También en la parte derecha vemos una pequeña cartilla donde nos muestra el canal que ha creado ese clic. Es decir, eso también sirve como un tipo de promoción de tu canal si tú creas esos clics. O también un video puede tener diferentes clics creados por diferentes canales y así podremos conocer a esos canales. Ahora, si tú quieres dejar de ver el clic, simplemente puedes acá en la cartilla de información del canal que creó ese clic, cerrarlo con una X o hacer un clic en cualquier parte de la línea del tiempo del video que esté fuera del fragmento que se está autorreproduciendo. Al hacer ello, el video, entre comillas, volverá a la normalidad y se podrá seguir reproduciendo como siempre. Todo esto también se puede hacer en transmisiones en vivo y los pasos son exactamente iguales. Y aunque el video esté en vivo y se siga transmitiendo, podremos compartir ese fragmento que hemos seleccionado como hemos mostrado anteriormente. También estos clics se guardan en una nueva lista. Si tú vas a tu escritorio de YouTube, podrás ver en la izquierda, justo debajo de ver más tarde, una nueva pestaña que dice clic. Al ingresar ahí, podrás ver todos los clics que tú has creado. Ahí podrás editarlos, cambiarlos, eliminarlos o compartirlos. Es decir, se crea como una nueva lista de reproducción, pero especialmente para clic. Aquí también hay que dejar algo muy en claro, que hay reglas y límites en esto. Y estos son, uno, no se puede crear un clic de videos marcados para hechos para niños. Dos, no se puede hacer clic en los estrenos que todavía se están transmitiendo en vivo. Cuando ese estreno deje de transmitirse en vivo, podrás crearle un clic. Tres, no se puede hacer clic en videos de transmisión en vivo que duren 8 horas en adelante. Cuatro, no se puede hacer clic en videos de transmisión en vivo que no tengan activada la DVR. Cinco, y esto ya lo hemos mencionado. Los clics tienen una duración mínima de 5 segundos y máxima de 60 segundos y todos deben tener un título. Comprendido esto, te preguntarás, ¿cuándo van a lanzar esto? Si está prácticamente aprobado y hasta tienen todos los procesos. La respuesta de los técnicos de YouTube es que mencionan que una vez salido del beta, es decir, aprobado al 100%, se comenzará a implementar en los canales dedicados a los videojuegos, es decir, a los gaming. Y de ahí, poco a poco, se irá implementando para todos. Y esto siempre lo repito cuando hablo de actualizaciones de YouTube. Nunca actualiza parejo. Quiere decir esto, que tal vez, digamos, mañana YouTube diga, lanzo esto para todos. Eso puede significar que a ti tal vez te aparezca esa opción mañana y a mí en unos meses o viceversa. A mí me aparezca ese mismo día y a ti en varios meses después. Eso es normal con todas las actualizaciones. Así que, por favor, paciencia en ello. Esto sigue siendo un beta y cuando se lance para todos es muy seguro que nos va a demorar en llegar. Aunque seguro conocerás canales que lo tendrán mucho antes que tú, pero eso siempre es así en YouTube. Por lo cual, repito, paciencia es una actualización muy interesante y tocará esperar. Así que, éxitos a todos.